y un daño que me quieren hacer pero todo eso es fácil lo que quiero que me gusten prueba y que me pongan adelante lo que le llante yo no sé de eso a ninguno yo ni sé de qué me están hablando y me agarran en otro pueblo yo ni aquí estaba cuando pasó el sol y yo no tengo bien de arretar y esa cantidad de dinero que se dice que no me ganan dinero ni hay más ni nada yo soy inocente de lo que se me está acusando yo soy de aquí de san francisco claro que soy inocente y sí y y y y y y Gracias.